Ven, bebé, que estoy pepe-pesi Puesto pa' darte más que placer Hoy tú eres mía, sí, baby, de noche y de día Hoy solo vine aquí a cumplir tus fantasías Ay, 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 tita porque estoy pepe-pepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la TV Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Baby, yo soy tu bebecito Y tu cuerpo yo necesito Yo soy tuyo enterito Te llevo al infinito Mamacita Y recuerdo aquella vez El deposito brote y despegue a la pared En el celo guardo las fotos, el DVD Y por eso siempre pa' ti estoy pepe-pe Puesto pa'l problema, puesto pa' darte placer Ella me pide que le dé y que le dé De todo, de todo Baby, esa no tú Me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Estoy yo bailando en una sienta Rose, rose, te vuelves loquita con la voce, voce Estamos en el celo con Lucy, Lucy Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Ey, mami, mamacita Nena, señorita La pepa, la pepa, ya está mojadita Que se escucha el ritmo y se excita Que con un par de tequila Ella se prende, se olvida de su novio Y está caliente Esta noche mía, mía De todo te olvidé Puesto pa' darte placer Dime cuando quieras calor No salí desde que entré Que eres sexo y no amor Sube y baja como rola Yo quiero comerte toda cuando esté sola Esté sola Como un capo con su pistola Tú llega y late más pa' la cola Ay, mami, vente Quiero verte Puesto para complacerte De un infierno y tú tan fría Como quiera te prendía Quiero comerte La tentación es muy fuerte Me gustó to' lo que hacía Estoy puesto pa' lo que tú dí Ay, ay, me gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago to' lo que la complace Que soy su nena, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ven la te dé Ella me pide que le dé y que le dé Y él le conesta de todo Me sé que mueve, me sé que mueve Y ya está Y me diga Vamos a tener que The music from the company 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 The music from the company